Y si me amas, y no me amas, y si me amas, y si me amas, y si me amas, y no te amo, y si te amo, y yo no te amo, y yo si te amo. Gracias por ver el video. 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 Because I don't know why, but somehow everything will turn out fine. So hey, little baby, sleep time. 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 Sleep. Sleep time. mano tibia, de pronto se enfría, de pronto se enfría, vos sos el gigante, que aparece en mi cuarto, cuando te sentís solo, te haces ser romántico, vos sos el gigante, que aparece en mi cuarto, cuando te sentís solo, te haces ser romántico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Inundados por el rumor de las olas Abandonamos los cuerpos en la espuma Las noches pasaban y las pieles se arrugaban cambiamos de la espuma y la espuma en la espuma y las dos y las tres y las dos no se han dado en el lugar de la espuma y la otra y la otra y la otra y la otra. Siento la huella de tu beso en mis escamas Dejé que mis ojos fueran la luna de tus noches Te envolví con mis manos en sábanas de agua Me entrego a tu boca amar Y fue ahí que decidí 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 Dejarte ir Dejarte ir Me entrego a tu boca amar Me entrego a tu boca amar Amor Amor Me entrego a tu boca amar Amor 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 When we were strangers, I watched you from afar When we were lovers, I loved you with all my heart But now it's getting late, and the moon is climbing high I want to celebrate, see it shining in your eyes Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again Because I'm still in love with you, on this harvest From afar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!